¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota y estamos aquí en Graz, en Austria, en la planta donde se fabrica la G-Wagon para todo el mundo. Y vamos a disfrutar de la experiencia de ver la planta de producción y por supuesto una test drive de esta legendaria SUV de Mercedes-Benz que empezó su producción en 1979 y originalmente fue diseñada como un vehículo militar y ahora es tan popular en todo el mundo. El mercado de Estados Unidos sigue siendo uno de los principales, seguido del Medio Oriente, Japón, Alemania, así que vamos a disfrutar de esta experiencia aquí en Austria con la G-Wagon de Mercedes-Benz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo está en la mano, hay un montón de combinaciones y un montón de variedades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!